Conexión abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión abierta, nuestra forma de hacer radio. El reconocimiento de los feminismos aparece con el nuevo milenio, planteando necesidades e improntas con debates intensos en el mundo entero. Problemáticas y posibles soluciones en el encuentro de las distintas corrientes. La Pregunta Urgente, con la conducción de la periodista Inés Maldonado, por Radio Conexión Abierta. Hola gente, ¿cómo están? Nos volvimos a reencontrar aquí en La Pregunta Urgente. Y no me canso de agradecer el seguimiento que hacen algunos de nuestros oyentes sobre los temas y el interés que ha despertado este programa. Por eso quiero, además de agradecerles, darles la bienvenida a todos los que nos escuchan en el interior del país. En Argentina, nos escuchan en Mercedes, Chascomús, San Martín, General Lavalle, San Isidro, Tigre, Olivos o Lavarría, General Rodríguez, 9 de Julio y Partido de la Costa. San Miguel de Tucumán, Calamuchita y Altagracia, Córdoba. Venado Tuerto, Santa Fe y San Rafael, Mendoza. También saludar a la gente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la Comuna 1 y a los chicos que nos escuchan en la Universidad Abierta Interamericana. También mi agradecimiento para aquellos que nos siguen en el exterior y les damos la bienvenida. Más de 70.000 personas participaron durante tres días de las reuniones que incluyó a mujeres, lesbianas, trans, travestis, intersexuales, bisexuales y no binarias. Se estableció que en el año 2024 la sede del nuevo encuentro será en Jujuy. El 36, Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binarias, inventó una nueva modalidad. Fue un invento realmente argentino y un evento único en el mundo. La marcha que se generó en la ciudad de Bariloche fue multitudinaria. Fue organizada en la logística y la coordinación de los 112 talleres y las 150 actividades culturales que se llevaron a cabo durante los tres días que duró el evento. Se trataron temas como la discapacidad, la reforma judicial, migrantes, educación, violencia institucional, violencia obstétrica y muchos temas más. Hoy vamos a conversar con Ana Aureliano, que es una de las organizadoras del encuentro que se realizó en Bariloche. Vamos a escuchar un poquito de música y ya volvemos. Vamos a escuchar un poquito de música y ya volvemos. Me dejaste sola, con muchas cosas que decir. Fuiste otra persona, eso nunca lo vi venir. Tanta, tanta, tanta gente dijo que esto iba a pasar. Tantas, tantas veces dije que te iba a olvidar. Otra noche sin ti. Otra noche sin ti. Dime que ten tu recuerdo, tu olor, tu mirada azul, que sola no puedo Otra noche sin ti Otra noche sin ti Otra noche sin dormir Otra noche sin ti Otra noche sin ti Otra noche sin ti 7 Café Urbano Los mejores platos con opciones vegetarianas y light Rivadavia 1182, entre Cerrito y Libertad 43813873 Seguinos, arroba 7 Café Urbano en Instagram y Facebook 7 Café Urbano Tu desayuno, tu almuerzo y tu break en la ciudad Viajas a Mar del Plata o a la costa, tu mejor opción es Ruta Atlántica Ahora también salidas desde Zona Norte Compra tu pasaje online Ingresa a www.rutatlantica.com Ruta Atlántica Bueno, les voy a presentar a una de las organizadoras del encuentro plurinacional que se realizó en Bariloche Ella es doula y activista coordinadora de la campaña Mi Parto, Mi Decisión en la Patagonia Es una sobreviviente de violencia ginecobstétrica Está en juicio con el estado rionegrino Y por esta razón fue perseguida al denunciar su situación Bienvenida Ana Orellano, un gusto que estés con nosotros Hola, ¿cómo están? Bueno, muy bien Gracias por la invitación No, por favor Bien, bien Bien, todo bien Acá bajando Bien, bajando toda la información después del encuentro Claro Que Fue muy interesante Que la escuchaba ahí Sí, fueron tres días intensos Por suerte Bariloche nos acompañó con un clima precioso Con un sol No hizo tanto frío Claro Así que estuvo intenso y muy movilizante Siempre uno escucha, ¿no? Que el encuentro te cambia la vida Sí, sí Que realmente es así Uno vuelve transformado a su ciudad para seguir construyendo Y además esto de compartir A mí me pasa desde la radio Cuando tomo contacto con distintas partes del país o del exterior De ver la lucha De ver la problemática Cómo se aborda en cada región Es muy interesante poder compartirlo Contame o resumime un poco cómo fue el encuentro Qué temas se trataron Y a qué conclusiones llegaron Bueno, fue un encuentro que se trabajó el año pasado El encuentro se dividió en dos Así que Bariloche y Forisloche El lema era Las diferencias, la unión Unificamos el encuentro Un solo encuentro plurinacional Así que la idea es poder El año que viene en Jujuy Seguir con esta Que sea un solo encuentro Y que en esas diversidades podamos encontrarnos Así que se escuchó fuertemente Que las diferencias, la unión Todas somos plurinacional Así que también ahí acompañando a los pueblos originarios Sí Bariloche fue elegido por acompañar a las mujeres presas Mapuches El año pasado Que fueron totalmente reprimidas y perseguidas Así que también, digamos, el reclamo fue Acompañar a las machis Queda todavía una compañera detenida Así que un poco esto El año que viene seguir construyendo Se escuchaba ya desde el primer día Que Jujuy se proponía como sede Y que el año que viene vamos a ir Acompañando la no reforma de Morales Y seguir luchando por los derechos Claro ¿Qué situación se destacó de todos los temas abordados? ¿Cuál ves vos como una de las organizadoras Que necesita una solución en forma rápida? Bueno, que se cumplan los derechos que ya tenemos garantizados Un poco también es que el avance de la derecha Y ni un paso atrás Esto también fue muy fuerte Cómo se vivió En el estado rionegrino Realmente no nos garantizó nada Fue un encuentro muy austero Donde tuvimos que poner el cuerpo y el pulmón en todo Porque realmente no nos garantizaban Nos pusieron muchos palos en la rueda Y eso también marca, digamos, las políticas Que proponen muchos candidatos a presidente De cómo el feminismo no es parte, digamos, de su agenda Y un poco la agenda es emergencia ya contra el femicidio Nos matan todos los días No nos garantizan Somos perseguidas las personas que Un poco como traías vos, ¿no? Las mujeres que decidimos, digamos Hacer justicia Ante las injusticias somos perseguidas Entonces, un poco construir eso De que en la unión hace la fuerza Y que hay que seguir reuniéndonos También pasó algo muy particular en Bariloche Que es una ciudad muy turística Entonces, el turismo estaba fascinado, digamos De el movimiento de mujeres y disidencias Cómo copamos la ciudad Eso fue muy interesante ver también ¿Qué respuesta en primera instancia han tenido Frente al discurso? Te explico por qué Y te pregunto esto Porque hay como cierto malestar A veces ante la presencia nuestra en las calles Son los reclamos Donde se vive como una agresión Los reclamos de igualdad ¿Cómo lo percibiste vos? ¿Fue un encuentro de reclamos subidos de tono, por decirlo así? ¿Sí? ¿O fue moderado y se marcaron cuáles son los caminos Que uno pretende transitar? Entre nosotros, digamos, fue moderado La verdad que fue muy constructivo Todos los talleres tuvieron gran participación Se pudo construir Sí, hubo mucha resistencia de los ciudadanos De la ciudad de Bariloche Donde se hizo una movilidad de prensa muy grande A mí me tocó subirme dos veces a un taxi Y de hecho, el taxista me decía No, a nosotros nos dijeron que ustedes eran terroristas Y era como, no Qué difícil Mucho menos, ¿no? Y como Decía, estoy trabajando más De lo que estoy trabajando en la temporada también Como el encuentro Hace, digamos, el flujo económico De la ciudad elegida para ser sede Y estaban súper contentos En realidad decían esto, ¿no? Como, che, nos dijeron que iban a venir a romper todo Y de repente son recopadas Qué bien Eso se recontravivió Así como en todos los negocios También que uno entraba Decía, como estoy recontra trabajando Bariloche vive del turismo Entonces, que en octubre de repente Haya ingresado 70.000 personas Hubo mucho movimiento Pero eso, mucha resistencia Hemos recibido insultos A unas compañeras Un auto La ha querido pasar por encima Digamos, vayan a trabajar Nos gritaban Como que no estuviésemos trabajando esos tres días Y seguir construyendo Para una sociedad mejor Pero, digamos Después fue un encuentro muy pacífico Donde realmente se buscó la unión Sí, sí Yo había entrevistado No recuerdo Creo que el año pasado Y estaba dividido el movimiento feminista Cosa que no colabora A unificar políticas O relación con los medios Con los medios políticos Los que tienen el poder de decisión Lo que pude apreciar En mi experiencia En estos encuentros Es esta situación En que parecería Que las mujeres nos colocamos En un lugar De confrontación Con el resto Con el resto de la sociedad Que todavía no interpreta Cuál es el objetivo De los reclamos feministas Yo siempre trato De llegar Por el lado De la igualdad De derechos ¿No? Por ejemplo En el tema laboral O En distintas situaciones A mí Personalmente Me preocupa Como en distintas áreas De la vida cotidiana Nosotras somos Como Nos colocan En un lugar En los que no podemos decidir Y por eso Quiero entrar un poco En tu historia Personal Como sobreviviente De violencia Gineco-obstétrica Contame O contanos ¿Cuál fue tu experiencia? Bueno Yo soy activista En derechos Sexuales Y reproductivos Y no reproductivos Hace nueve años Cuando parí Por primera vez A mi hijo más grande Y viví Una situación De violencia Gineco-obstétrica Ahí se me abrió El camino Del activismo Y de ser dula Las dulas Acompañamos A mujeres Que gestan Paren Y Son Toda la maternidad Sí Y hace cuatro años Gesté A A mi segundo hije Y Y bueno Empezó a tener contracciones En la semana 21 A los seis meses De embarazo Y voy a la guardia De un hospital Y me dicen Que no Que bueno Que todo lo que me estaba pasando Era Normal Del embarazo Y me Me mandan a mi casa Yo Cuento primero por esto Que soy dula Que Digamos Tengo información Sobre Sobre lo que es Gestar Parir Y vuelvo Al otro día A la misma guardia Ya con otro médico De guardia Y me dice Exactamente lo mismo Me mandan Con una medicación Para Para los gases Buscapina Y bueno Y bueno El tercer día Rompo bolsa En mi domicilio Y me internan Y el médico Bueno Me hace un tacto Y me dicen Que estoy toda podrida Y Uy Rápidamente Rápidamente la culpa Era mía Como que Nunca se hicieron cargo De que yo había ido Dos veces a la guardia Sí Bueno Me internan El bebé nace Al día siguiente Yo pido Que me indujan El parto Me hacen firmar El consentimiento De ILE Que todavía no era legal El aborto En Argentina Me dan Misoprostol Nace mi bebé Conmigo O sea Nadie No tuve asistencia En el momento Del expulsivo Y cuando Bueno Una vez que nace el bebé Entran a la habitación Bueno Me lo Me lo sacan Yo pido Que le saquen fotos Que yo me iba a llevar El cuerpo De mi hijo Y bueno Y ahí empezó Como la batallada Digamos Contra Contra la institución De que la médica Me dice Yo no sé qué hacer Con vos nena Y yo le digo Tenés que ir a estudiar ¿No? Yo estoy Pidiendo derecho No estoy pidiéndote Nada tan Justificado ¿Te negaban La posibilidad De llevarte El cuerpito Del nene? Sí De llevarme De llevarme El bebé Y de llevar De sacarle fotos Digamos De que yo pueda Tener contacto Con 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 el cuerpo Al otro día Me dan El alta Y bueno Nadie me Decía Cuál era el trámite Que yo tenía Que realizar Para llevarme El cuerpo Sí Voy a patología A los días Imagínate Yo volví a mi casa Tenía otro hijo La vida El duelo Por perio Voy a los días A patología Y el patólogo Me explica Que la única Manera De poder sacar Este cuerpo Era con un amparo Judicial Porque en Argentina Estimemos la ley De patología Que todo cuerpo De menos de 500 gramos De 22 semanas De gestación Es desecho patológico Pero me explica Que si yo pedía Digamos Este amparo Yo podía llevarme Yo le digo Que sí Que yo iba a hacer Todos los trámites Me muestra En el cuerpo De mi hijo Que había estado 10 días En Formol O sea No fui cuidada Fue una situación Horrenda Porque yo tenía La imagen De este bebé Que nació Rosado Y de repente Era una imagen Bastante Dura De ver Voy al Poder Judicial Que es Lo más violenta Que yo Viví Pido una Bueno Le explico La situación A la abogada Que me atiende Y me dice Mira Si el doctor Te está diciendo esto Es porque el doctor Tiene razón Y yo le digo No, a ver Hermana Todo bien Pero no Me hacen hacer Una declaración jurada Para ver si yo Tenía los medios Para poder pagarme Una abogada particular O no Me separan De mi Compañero O sea Para que cada uno Haga su declaración jurada Yo no sé Ni cómo me llamo No sé Yo cuánto gano Bueno Bueno Me dan un turno A un mes y medio De una abogada Para poder Presentar el amparo Y yo le digo O sea No, es ahora Que necesito Presentar el amparo Bueno Me obligan En sí A buscarme Una abogada particular Contacto con las compañeras Socorristas Me brindan Una abogada Y presentamos Un amparo Donde el hospital Responde Que ya había desechado El cuerpo de mi hijo A partir de ahí Yo me prendí fuego Claro Totalmente Dije No No entendiste O sea No sé Sabes con quién Te metiste Y estoy hace Un año y medio Con Una demanda iniciada Donde El abogado Y la directora De este hospital Me han llamado Por teléfono Para reunirme Después de hacer Todos los pasos De 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 a ver si hay acuerdos Si no hay acuerdos Que nunca hubo acuerdo De ellos nunca quisieran Que haya un acuerdo Mediación No me salía la palabra Una media No hubo acuerdo Acuerdo de qué Acuerdo de qué O sea Cuando uno Inicia un proceso La demanda es por daños Y perjuicios Porque en Argentina No está la figura legal De poder denunciar Solo violencia obstétrica Claro Es o mala praxis O daños y perjuicios En mi caso Es por daños y perjuicios Yo quise hacer la demanda Por mala praxis Pero al no tener cuerpo Del bebé No tengo pruebas Claro Ellos lo desecharon Entonces Iniciamos la demanda Por daños y perjuicios Obviamente Involucrada La violencia La violencia gineca obstétrica Lo que ellos quieren es En su momento Se dieron cuenta De que Iban a Claramente Van a perder Y empezaron a hostigar Yo empecé a salir En los medios Porque hace dos años Sucede un caso Muy parecido al mío En el mismo hospital Con los mismos médicos Entonces yo hago Cadena de prensa Y la directora del hospital Se enoja mucho Porque yo salgo a criticar Agua En realidad No salgo a criticar Salgo a contar mi historia Y salgo a contar la historia De un montón de compañeras Empiezan a haber Muchas denuncias De Con los mismos médicos Involucrados Entonces nos organizamos Hacemos una marcha Fuera del hospital Donde ahí yo Digamos La directora De este hospital Con el abogado Me llaman por teléfono Y me piden reunirnos Donde me tienen dos horas Sin yo poder Acceder a mi abogada Ni estar acompañada Por nadie Diciéndome Cómo arreglamos Y que deje de mentir Y un montón de barbaridades Un montón de barbaridades Y me proponen cinco veces De cómo arreglábamos Y mi respuesta era Nosotros ya estamos En un proceso judicial Ahí lo vamos a arreglar Digamos No por fuera ¿No? Como Bueno Es muy difícil Estamos todavía tratando De notificar a uno De los médicos Porque bueno Ponen trabas No nos brindan La información De domicilio Pero bueno Ahora Es claro Que Los registros Del hospital Cuando vos recurriste Dos veces Anterior A que Tuvieras trabajo De parto O tuvieras No sé Pérdida No me acuerdo Rotura de bolsa Rotura de bolsa Este Es da para una mala praxis Además de los reclamos Da para Ahora Cómo Uno logra Saber Si quedaste registrada En esos Este Libros de ingreso ¿No? En algún En alguno De esos registros Que llevan Los médicos La situación Es tremendamente grave Por lo que contás No solo hubo mala praxis Sino mala fe Porque Este Tratar de Desechar el cuerpo Del bebé Cuando vos estabas Implementando La manera De De poder retirarlo Es bastante Complicada ¿No? Sí Y donde se mezclan Un montón de temáticas Porque O sea Por ejemplo El patólogo Me decía Bueno Puedes hacerle un velorio ¿Y quién ¿Por qué asumís Que yo por ejemplo Soy católica Y que quiero hacer un velorio? Claro ¿No? Como siempre Y además Romantizando El duelo O sea Romantizando El duelo Lo que La mayoría De las personas Quieren ¿Qué es lo que te va a hacer bien? ¿Qué es lo que te va a hacer mal? De hecho La médica Cuando Ingresa a la habitación Una vez que nació El bebé Me decían No mires No mires Y o sea Lo recibí yo O sea Claro En algún momento Me preguntaste En mi autonomía ¿Qué quería? O sea Si yo quería verlo Si no lo quería ver ¿Me diste el tiempo Para que yo pueda decidir? O sea Y lo más duro Era que yo era consciente De la violencia Muchas veces Yo hablo esto Con mi compañera Porque Yo al tener La información Y que fue durísima Porque ahí te das cuenta Que estás contra Un monstruo Porque el sistema Médico Hegemónico Y patriarcal Es un monstruo Donde uno puede tener Mucha información Pero cuando uno está ahí O sea A merced Del sistema Seguramente Hay registros Que yo fui a la guardia Dos veces Porque una de las enfermeras De hecho Me dijo Vos te deberías Quedarte internada Mira Y de hecho Tan mala praxis Hubo Que en realidad Mi pérdida Fue por Por hipertiroidismo Que nunca jamás Nadie me pidió Análisis de tiroides Claro Entonces Era totalmente evitable La muerte De mi hijo Sí Tal cual Bueno Tenemos varios casos En el país El tema del ucio Por ejemplo De la mala praxis Ya De distintas instituciones De los colegios De los hospitales De un montón de cosas Hay que cambiar la mirada Trabajar mucho En la formación En la educación Con mirada de género Creo que En uno de los programas Yo me conmoví un montón Hablando de mis partos ¿No? Donde inclusive Me ataron Este Y yo Estaba resignada A eso Asustada Nadie te habla De estas situaciones El tema De la violencia Obstétrica No se conoce Ni se reconoce Pero a nivel Cantidad de gente ¿No? No es que un grupo Por la edad O porque no se planteaba En la época Gente joven No sabe A qué se refiere Uno Cuando habla De violencia obstétrica Lo asocian A un parto En la casa Por ejemplo Y esto Hay que trabajarlo Porque Es tan traumático Mirá Yo tengo cinco hijos Y Y los tres partos Primeros Los viví Perdida Sin Sin tener voluntad Sin poder decidir nada Y fue lo que me llevó A mí A plantearme Qué es lo que pasaba Por qué Las mujeres Teníamos que pasar Por esto No me gusta Echar culpas Pero creo que En el siglo XXI Uno puede Parar la pelota Y mirar Y decir Si La formación Que tenemos En las distintas áreas Institucionales Es suficiente Para reconocer Nos pasa Con el tema De la violencia De género Una mujer Hace 20 denuncias Antes Y este Y termina asesinada No hay manera De sacar Las justicias Siempre llegando tarde Sí Claro Claro Es que existen Las leyes Pero no son Funcionales Sí Sí Ahora Esto que uno vive Como mujer No son funcionales Las realidades Total Sí Sí Esto que uno vive Como mujer Todas las mujeres Que hemos tenido hijos Inclusive No lo hablamos Entre nosotras Muchas veces Es algo tan Personal Está Son sentimientos Emociones Y uno busca Confiar En un sistema En un médico En una médica En una partera Y resulta Que terminás Violentada Prácticamente Quizás las nuevas Generaciones Yo ya soy grande Tengan herramientas Mejores Pero hay que hablar Mucho de lo que nos pasa Es algo muy trágico Lo que te pasó A vos Sí Muy trágico Algo muy particular Que pasó En el encuentro Fue que en el taller De violencia Ginecostétrica Hubieron muchos Profesionales De la salud Y nosotros Lo celebramos Porque Que se estén Dando al debate Que la violencia Obstétrica existe Y que muchas veces Son formales De esa manera ¿No? Y que decir Pará Yo no sé Si tengo ganas De violentar A una persona Y eso que traías vos Muchas veces La médica Compartía Y decía Muchas veces La familia Esquina violenta Porque estamos Tan acostumbradas De que un parto Es intervencionista Donde el médico Tiene que hacer algo Y están desconectadas Todas de nuestros cuerpos Mucho Que salió Y tan importante La ESI La ESI Y nadie nos habla De que hay un embarazo Y quiero continuar Porque muchos adolescentes Deciden continuar Sus embarazos O quizás Más adelante Decidan ser madres Esta información ¿No? Como que Desde la escuela En realidad Deberíamos entender Que nos dejan de contar Que el útero Los ovarios Y no sé qué ¿No? Como bueno ¿Cómo funciona? Que podemos sentir placer Cuando parimos Que podemos sentir placer En sí ¿No? Como Yo tengo 37 años casi Y hace muy poco En realidad empecé a hablar Con mis amigas De que bueno Sí Nos masturbamos O sea Yo sí Siento placer Cuando tuve mis hijos ¿No? Como Wow Qué loco Como permitirnos Esto que nunca jamás Nos dieron el lugar A permitirnos Hablar de placer De masturbación De menstruación consciente Siempre fue como Un beso menstruar Y en realidad Como el poder Que tenemos Como Como Mujeres Como empezar A también A reencontrarnos Con nosotras mismas Y a reconocernos Y esto Me parece que Tan importante Hacer cumplir las leyes También Porque Argentina Tenemos un montón De leyes Pero en realidad No alcanza solo Con la ley Sino que hay que hacerla cumplir ¿No? Como Te propongo Un pequeño corte Y Seguimos la charla Gracias Y a sanar Y a sanar Y a sanar No alcanza solo ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Viajas a Mar del Plata o a la costa? Tu mejor opción es Ruta Atlántica. Ahora también salidas desde Zona Norte. Compra tu pasaje online. Ingresá a www.rutatlantica.com. Ruta Atlántica. Tu almuerzo y tu break en la ciudad. Seguimos acá en la pregunta urgente charlando con Ana Aureliano. Ana, un tema que me llamó la atención es el tema de migrantes. ¿Qué enfoque lo trató el encuentro? En las mujeres, digamos, que migran justamente a Argentina y que trabajan y que no son reconocidas muchas veces por el Estado. Fue un taller con mucha convocatoria. Y la verdad que estuvo muy bueno. Muchas mujeres, personas mayores. Así que justamente plantearse eso, ¿no? Como el trabajo que vienen a hacer a nuestro territorio y que muchas veces son discriminadas, discriminades en estas mujeres que emigran y que aportan tanto a nuestro territorio. Y en reforma judicial, ¿qué propuestas se hicieron? La reforma judicial es que una reforma feminista, o sea, una mirada con perspectiva de género, un poco esto que yo contaba, ¿no? Que fui totalmente discriminada y que siempre el médico tiene la razón y el de guardapolvito blanco. Entonces, esto, una reforma de que tenga una mirada feminista, que tenga perspectiva de género. Se habló mucho también esto de la ley Micaela, que muchas veces, o sea, no funciona al 100% con una capacitación que sabemos que encima la hacen con preguntistas que buscan en internet, que en realidad ni siquiera los interpela en la realidad, pero se habló muchísimo de eso. Yo he participado, o sea, estuve encargada de escuela y también estuve en la escuela donde había femicidios y abuso sexual. Y tristemente me sorprende que la cantidad de... se desdobló mucho, por ejemplo, el taller de abuso. ¿Por qué? Porque lastimosamente somos abusadas muchas mujeres y todas venían a contar sus casos y donde no encuentran justicia y justamente la necesidad de una reforma judicial, por ejemplo, que no prescriban los casos en muchos, muchos relatos de esto, de que no pueden hacer nada, de que se encuentran con sus abusadores en sus ciudades. Y esto, ¿no? Que, por ejemplo, prescriben los casos de abuso sexual. Y eso es tremendo. Por eso es la necesidad también de hacer una reforma judicial con perspectiva de género. Lo que puedo observar a través de este programa es que en realidad en muy pocos casos funciona la ley Micaela. Porque hacer un curso no significa tomar conciencia de realmente lo que se quiere transmitir, ¿no? Es luchar contra una cosa cultural que está tan arraigada que es difícil que por contestar preguntas o hacer, aunque sea dos o tres veces el curso, que muchos me han dicho, ay, yo lo hice dos o tres veces, bueno. Pero no funciona. Y esto se ve en todas las situaciones que son denunciadas a la justicia por mujeres que son abusadas o son discriminadas o lo que fuere. La idea, me parece a mí, es poder llegar a través de algo más contundente que una obligatoriedad, que es tratar de llegar a los medios de comunicación, por ejemplo, se me ocurre a mí, y empezar a utilizar la comunicación para educar. Es un cambio de lugar que nos costó a las mujeres. Entonces, yo cuento siempre que tengo metido adentro el rol del cuidado en lo personal. Me siento incómoda si no ayudo a mis hijos o no hago, los veo estudiando, trabajando, lo que fuere. Me gustaría, me tengo que frenar para no lavarles los platos, la ropa, etcétera, porque eso está dentro mío. Entonces, descubrir esta parte de los roles nos lleva tiempo a las mujeres. Y ni te cuento a los hombres que realmente están muy lejos muchas veces de entender cuál es el reclamo. De todas las cosas que ustedes conversaron durante el encuentro, la discapacidad es un tema que no se aborda habitualmente en los encuentros de mujeres. Bueno, justamente, discapacidad, que no pueden acceder a un trabajo formal, con gobiernos también que viene y dice que te va a recortar todos los beneficios que tienen las personas discapacitadas, que justamente no pueden acceder, no tienen una vida digna. Claro. Y bueno, en la marcha se vio un gran movimiento de la comunidad, digamos, la comunidad no es en realidad personas con discapacidad, que hicieron las 40 cuadras de marcha, que es admirable, y un poco esto, políticas de poder acceder a cosas básicas, elementales, que son derechos, como un trabajo en discapacidad, y ni hablemos de la comunidad también en travesti, trans, que no pueden acceder a un trabajo digno, más allá de que haya ley. Volvemos a lo mismo, ¿no? De las leyes y de, en realidad, de lo que pasa culturalmente. Muy linda la ley, pero en realidad es un cambio de paradigma que tenemos que darnos todos en la conciencia de cómo fuimos criades también. Claro. Esto que traías vos de las tareas de cuidado, o sea, justamente me reía mientras lo decía, porque me pasó, yo, comisión organizadora, todo lo que quiera, pero yo el primer día de encuentro, llamando a mi casa, organizándole la pijama a mi hija, estando a 500 kilómetros de mi casa, y diciendo, no, pará, soltá, ¿no? Claro, claro. Nos pasa, nos pasa. Todas, creo, creo que es un esfuerzo que tenemos que hacer constantemente para poder vernos. Yo fui una persona libre, Ana, pero no dejé de cumplir el rol asignado, ¿sabes? Entonces, si tenía mucho trabajo, me organizaba levantarme a las 5 de la mañana, planchar, preparar las viandas, preparar los desayunos y tener todo listo, y a veces medio preparada la cena. Y cuando uno convive con todo eso, tantos años, cuesta reconocerse. O sea, a lo mejor yo ahora, humildemente, transitando este programa que ya lleva unos cuantos años, fui aprendiendo a mirar el mundo de otra manera. Y los encuentros, me parece a mí, más allá de debatir la problemática, le da visibilidad a la situación real que vivimos, ¿no? Y eso te voy a decir, Ana, que he estado este año conversando mucho y haciendo programas con distintas comunidades de otros países. Y me encuentro con que Argentina tiene, en algunas cosas, un pasito más adelante que el resto. Y me parece bien, porque es el esfuerzo que han hecho las jóvenes. Yo valoro mucho, es una generación muy luchadora por los derechos de la mujer. Pero ahora, y como para ir terminando el programa, me gustaría el tema de la perspectiva de un nuevo gobierno. ¿Cómo se vive? Total, vamos a ver qué pasa el domingo. Sí, estamos todos igual. Espero que no tengamos que volver a resistir. Somos, sabemos de lo que es resistir y estar juntas. Y si tenemos que resistir, vamos a volver a resistir. Y ni un paso atrás con todos los derechos ganados que hemos sabido conseguir en las calles. A mí me gustaría que en la agenda, y la verdad no he escuchado ninguno de todas las propuestas, la agenda con perspectiva de género, la economía en Argentina no está mirada hacia las que ponemos en el cuerpo y justamente las tareas de cuidado no son reconocidas. Si volvemos a hablar de violencia gineca obstétrica, las madres que tienen que volver a trabajar a los 45 días, a los dos meses que tienen sus bebés. En Argentina hablamos de lactancia materna humana y hay muchas campañas, pero si las mujeres, las madres, las personas que son cuidadoras no pueden garantizar licencias más largas, es muy imposible sostener esas lactancias. Entonces yo veo que somos muy progre en un montón de leyes, pero después no sé cómo dicen en la calidad de vida que tenemos. Me parece que no proponen... Bueno, uno de los problemas más graves que tenemos en la Argentina es el empleo informal. Hay 6 millones de personas en blanco desde el año 2011 hasta ahora, 12 años, pasaron la misma cantidad y hay 8 millones, se calcula unos 8 millones de personas que están en la informalidad. No tienen derecho, no tienen obra social, no tienen cómo tomarse un tiempo como para criar a sus hijos o lo que fuero cuando están enfermos, pues dependen de sí mismas y en algunos casos también de sus parejas para poder comer, ¿no? Simplemente. Entonces la situación es tan dramática. La economía es algo, es un tema fundamental en el desarrollo de los pueblos y de las mujeres y de los niños. La calidad de estudio, la calidad de la salud, es un tema prioritario, pero también es prioritario que con todas las modificaciones que se vienen planteando para que la cosa mejore, el tema de la mujer debe estar en la agenda. Debe ser una prioridad, porque las mujeres somos las que sostenemos. Es muy importante, sostenemos la crianza de nuestros hijos, el desarrollo dentro de una casa y enseñar economía, enseñarle a la gente economía, es también una manera de salir de este pozo que parece que nos hunde cada vez más. No puede ser que en 12 años no haya cambiado la capacidad de toma de empleo genuino. Totalmente. Es que estamos en emergencia. Sí, sí, sí. Yo también me quito para la emergencia hacia la violencia contra las mujeres y realmente estamos en emergencia hasta que nadie... Sí, sí. Realmente esto que decíamos, ¿no? La cantidad de femicidios. Pero sí, todo bien, las mujeres denuncian, todo bien, el 144, pero si no se hace nada y las mujeres terminan en casas refugios, presas, ellas y no, ¿quién a violenta? Sí, es algo de... Es como el círculo vicioso constante. Entonces yo lo que espero es en los próximos gobiernos que puedan tenernos a todas las mujeres y las disidencias como tema puntual y que haya un presupuesto real a las necesidades que estamos teniendo. Entrevisté durante los últimos tres años a distintas organizaciones y todas se quejaron del Ministerio de la Mujer. Es algo maravilloso tener un ministerio que ahora creo que lo van a quitar si ganan dos de las propuestas y ese ministerio dejó abandonadas a las mujeres también. No hay una organización que me haya dicho que lograron respuesta. Durante la pandemia, lo cuento siempre esto porque es bueno que se sepa, había colas en tribunales, hay un área donde se podía hacer denuncias por violencia, había colas todos los días porque las mujeres no tenían más remedio que convivir con el agresor encerradas. Y no logramos en ningún caso que nos habilitaran refugios. Acá en la ciudad de Buenos Aires te hablo, no sé, en el interior. Hablé con Rosario en ese momento y Rosario, los comedores, que ya no daban comida por el tema del contagio, escondían a algunas mujeres hasta que a estos locos se les pasara el ataque de golpearlas. Es dramático el tema. No hay prioridad. Creo que en el próximo encuentro me encantaría que se empezara a proyectar ideas y presentarlas a los distintos ministerios, a los diputados, a los senadores, para que empiecen a tomar conciencia de lo que está pasando con casos concretos que hay. Sí, y si te ponés a buscar, hay miles. Claro. Hay miles. Y eso se replica en cada territorio. O sea, nosotros acá en General Roca, Río Negro, tenemos una sola casa de refugio y muchas veces termina pasando esto. Compañeras poniendo la casa para resguardar a las mujeres, que muchas veces son con niños. Sí, sí. Entonces, aprender a hacer las denuncias. Por ejemplo, el otro día nos juntábamos con la comisaría de la mujer y decía, bueno, pero tienen que decir que hay niños de por medio, o si no, la justicia hace que el niño tenga vínculo con el agresor. Entonces, pero, ¿dónde está toda esa información? ¿Por qué no llega la información a la comunidad? Digo, ¿por qué está tan mal comunicada y no llega la información a quién le tiene que llegar? Porque, a ver, está todo genial que a mí me llegue, ¿no? A mí la información, porque tengo accesibilidad a medios, a lo que fuese. Pero la mujer del barrio, que no puede acceder, que muchas veces no tiene un teléfono. Digo, ¿dónde están capacitando? Y sí, obviamente el reclamo hacia el Ministerio de Mujeres, que también, digamos, da lugar a que estos personajes, que hoy se postulan, puedan criticar también con tanta... Claro, claro, porque si vos mostrás la utilidad, si fuiste funcional a la demanda de tantas violaciones, me hablo de derechos físicos, violencia de género, desigualdad laboral, etcétera, si se hubiese enfocado, aunque sea en un tema, y encontrarle un mecanismo que cambie la situación, pero no se hizo. Y a mí lo que más me duele de toda esta situación es el tema de la falta de refugios para gente que no sabe, no tiene dónde ir y tiene que volver a estar expuesta, inclusive a la muerte, ¿no? Bueno, nos pusimos muy dramáticos, pero es la realidad que nos rodea. Lo bueno es el encuentro y lo bueno es poder conversar. Ana, me gustaría que para el final del programa me des tu conclusión en un minutito, porque ya nos tenemos que ir. Buenísimo. Sí, bueno, el encuentro es el lugar donde se cocinan las ideas, donde podemos visualizar justamente todo el territorio argentino que es tan amplio y con sus diferencias en diferentes lugares. Me parece que hay que ocupar esos espacios, que la lucha es en la calle, que ahí vamos a seguir construyendo y vamos a seguir sacando leyes y ideas para poder salir adelante y que la unión hace la fuerza y me parece que vamos por ahí. Vamos por ahí. Como en el positivismo. Gracias, Ana. Nos vamos a volver a encontrar en una charla. Con un mensaje, nos vamos hasta la semana próxima. Gracias, Tere, y gracias, Ana, otra vez. Comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta. Este medio está asociado a Cademad.